Con importantes promociones en este febrero que es su mes aniversario, Adelina Bayer adelanta lo que será tendencia en la temporada otoño-invierno en cuya cuenta regresiva estamos ingresando. El animal print clásico que vino para quedarse se reinventa también para cuando los primeros frescos asomen. Chaqueta de gabardina rasada que abriga el vestido de laica color nácar. A la hora de elegir accesorios, la superposición de gargantillas se imponen al mejor estilo barroco combinando piedras y cristales en tonalidades ámbar y miel. Los brazaletes se presentan como lo más hit de la temporada en versiones rígidas y también elastizadas. En primer plano, el bolso de eco cuero de reptil con falso capitoné que remata en piedras facetadas. El mono de laicra es bienvenido en esta colección de Adelina Bayer. Comodín y práctico es la prenda que se luce con elegancia en una noche de cóctel. Se eligieron como accesorios originales piezas que amalgaman tonalidades de azul. La gargantilla con sello de autor incorpora tientos de cuero multicolor adelantando las texturas de la nueva temporada. Las dimensiones se alargan y los collares se amoldan a esta tendencia. En imágenes, el bolso de eco cuero con recortes que se definen en líneas geométricas. Si hay prendas que volvieron a quedarse, esos son los palazos. Textura de fibrana para el que le mostramos con motivos búlgaros combinando blancos y negros. ¿Qué le parece el collar que luce nuestra modelo? Original, exclusivo, imponente, combinando plumas negras, cadenas doradas dobles y dije de cruz. Los brazaletes ya son tendencia y le conviene llevarlos ahora, antes que se acaben. Si de bolso se trata, las grandes dimensiones hacen una apuesta fuerte y el eco cuero de oro opaco es una muy buena sugerencia. En la pasada final, pensando en una salida elegante, Adelina sugiere accesorios que incluyen extras dorados y negros combinados en perfecta armonía. La superposición de gargantillas son protagonistas para cuando cae el sol. Y las texturas incluyen tientos de eco cuero y dijes de piedras facetadas. Los brazaletes y las hebillas importantes de los cintos son excelentes complementos. Para las que usan carteras, la propuesta incorpora esta pieza de eco cuero calado con base dorada, detalles de strass y broches de flor. La nueva temporada ya está en Avea Accesorios y vale la pena llevar algo ya.